hola a todos estamos en un nuevo vídeo de fifa 20 estamos con la historia del porro y lo hacemos en este episodio donde vamos a jugar como dice el título los cuartos de la fk valen dos partes dentro dos partidos y en este episodio va a haber un partido más vale va a haber un partido ante el 4 a ver 5 para dilucionar el ascenso matemático del equipo vale porque ya lo tenemos claro se les da unos 33 puntos al es con hold vale le quedan a ellos 11 partidos creo que son 33 puntos varias ya podríamos luchar pero ganando un par de partidos ya podríamos ser automáticamente ascender directamente vale porque el north haunton bueno que porque si ganamos el siguiente partido estamos en tercera vale ya seguros a segurísimo así que bueno nos enfrentamos al chelton haunton haun vale así que bueno vamos a ir para adelante voy a jugar con los pues no sé con qué jugar mejor con los suplentes y vamos a jugar con los suplentes y luego en el siguiente partida de algún cambio que otro pero bueno vamos por ante a ver qué tal se da este partido así no lo hemos ahora bueno vamos a ver la primera jugada del partido para el equipo contra el chelton la saca madre mía el portero madre mía madre mía la defensa madre mía madre mía culen colega vaya fuera de juego que saca madre mía el portero chaval la que nos estamos librando tumba vamos a ver el balón para culen a ver que intenta hacer culen después de un par de jugadas increíbles de ellos a ver yo y tira yo hizo las manos que culen bueno cuidado que para donde madison bueno vamos a ver la recuperación buena vamos rowland vamos rowland 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 gol menos mal porque estábamos perdiendo balones tontamente nos están llegando muy fácil pero bueno hemos tenido una clara y la hemos metido más cerca del ascenso directo gol de rowland mi cuarto gol en liga de rowland pues nada 0 1 minuto 45 justo antes de descanso vamos al equipo o que madre mía que remate de pop y chaval bueno vamos a la última del partido mi equipo sigue sin defender una basura o sea no se sigue defendiendo o sea hay veces que se pone a presionar y otra vez ni presionados a cuando presionó presión mal presentar después bueno en esa cara rola el árbitro no decide pitar gracias a pita buena el ascenso conseguido con el gol por la mínima de rowland pues nada lo único que pasa en todo el partido una en la jugada con esas así que bueno nos vemos en el siguiente partido parón para pop se da la vuelta pop me tira pop pero madre mía que agujero que agujero que agujero que agujero el reciba por debajo de las piernas a separar juego ha sido fuera de juego por menos mal porque la cantada defensiva ha sido épica con dios me cago vaya 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 pase vaya menos mal madison vaya pase de madre mía chaval pero es que por qué cojones se ha quedado que ni parado cuando hacen se queda parado ahí va en vez de seguir porque encima le estoy poniendo presionar buen balón para burles a la espalda vamos burles la cuelga balón para pop que parada culen gol a los joy o culen no yo y yo y menos mal que no me tío culen porque madre mía madre mía bonita menos mal que ha hecho un desmarque bueno burles porque en la banda y luego ya sólo había que centrar un poco la falla la primera pero algunos la metió la segunda el segundo pero bueno 1 0 minuto 32 minuto 32 vamos equipo bueno vamos a la jugada creo que es vamos creo que es que ahora sí que te van a dejar entrar vamos creo que es ahí estaba que para donde el portero y un poco y no va por ella o le puedo ver así me gusta macho bueno 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 sal portero por dios sal portero no me lo creo no me quedo de un de un pelotazo que la defensa no ha querido ni salir ya miro mal bueno agujero que para donde me ha visto pues pues no lo entiendo o sea madre mía vaya defensa vaya defensa macho vamos a ver ver vamos a ver ver que eres muy malo tirando tira que la metió el chaval pero existe hombre malísimo vaya pincho vaya pincho ha metido el chaval pues nada 2 0 después de un ridículo de partido dos goles en dos jugadas aisladas no es van a dar la victoria otra más del equipo es el árbitro de la fuera de juego pero bueno todo lo tuyo o sea eso franco porque estaba por delante bueno a 2 0 o sea fijaos esta es que está está así clarísima porque es un ancho un pase donde le han salido de las narices un gol en fuera de juego que nos me han metido bueno pues nada hemos jugado cuatro veces a puerta que es me han ganado un tiro a esa puerta macho qué vergüenza nos vemos en el siguiente partido bueno mas bueno vamos a la primera del partido de helo que leen yo que ley yo que ley yo que ley yo que ley yo ¡El larguero! ¡Penalti! Pero, vamos a ver, si hace penalti, ¿por qué no le expulsas? ¿O le sacas algo? ¿Amarilla o algo, macho? ¡Qué manía! Estamos en estos cuartos de la FA Cup Vaya lanzamiento de Bokoley A tomar por saco Vamos a cambiar de lado Venga, vamos a tirar al lado Natural de Campbell, va Campbell de penalti Tira Campbell, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Campbell, tirisi! Increíble Este equipo tiene un problema Porque apresiona mucho Y deja unos huecos atrás De la leche Bueno, 0-1, minuto 12 Campbell de penalti Que no le harían sacar ni amarilla Que eso me parece la vergüenza Pero bueno ¡Cuidado, tiro! ¡Que para donde Brown! ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos, paramos! ¡Vamos, damos segundo palo! ¡Gol, gol, gol! ¡Que remate fuera! ¡Tiro! ¡Cuidado! ¡Que barror defensivo! ¡Tira el... ¡Que paradón! ¡Que error de good! Me equivoco Porque me ha cambiado de jugador Bueno, vamos a ver ¡Amo! ¡Que se pega una pedrada! ¡Amo! ¡Vamos a ver, amo! ¡Que se mete en la arena! ¡Amo! ¡Se la da! ¡Como lo tira el colo! ¡Que paradón del portero! ¡Que cagada! ¡Que cagada! ¡Que cagada! ¡Balón para Costa! ¡Elder Costa! ¡Vamos a ver, Elder Costa! ¡Que se va a liar en la cuelga! ¡Remata fuera! ¡Uy, que cagada! ¡Que cagada! ¡Uf! ¡Uy, que cagada! ¡Que perdón! ¡Vamos a ver, cuidado! ¡Remata! ¡Que paradón de Brown! Pues se acabó Victoria increíble del Port Veld Con un gol de penalti Sufriendo muchísimo al final Pero un Brown estelar Nos ha parado todo Nos ha parado todo ¡Madre mía! Nos han dado un baño Sobre todo en la primera parte Con posesión de balón En la segunda nos ha costado menos Pero bueno, nos vemos en el siguiente partido ¡Remata! ¡Córner! La primera del partido Vale, vamos al córner Saca ahí el córner ¡Cuidado! La saca, la remata ¡Al palo! ¡Madre mía! Cuidado con el Brown Bob Firti ¡Cuidado! ¡Tira! ¡Va! ¡Madre mía! Se va a intentar meter ¡Tira Moomba! Las manos del portero Vamos Rowland Vamos Rowland Vamos a ver Rowland ¡Tira Rowland! ¡Qué paradón del portero! Burgers la cuelga Balón para Pope A la mano del portero Hemos tenido 3 en 40 minutos Cuidado 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 Vamos a ver Remata Chaval La fuera Vamos Pope Buena recuperación de Pope Vamos Pope Joyce Tira Joyce Que para Lo mejor es que la ha agarrado arriba La ha cogido con una mano el portero Porque ese tío no va a salir Vamos Kulen Vamos Kulen Vamos Kulen 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 Vamos a la Pope Tira Kulen Para dos ¿Pero qué hace? ¿Pero dónde ha tirado ese hombre? Bueno Vamos a una falta Que nos ha inventado el árbitro Va Rowland Tira Rowland A la barrera Vamos a ver Bers Tira Bers Gol 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 En el fuera de tiempo Pero este hombre Este hombre ha ido a entrenar Desde que tiró los dos tiros al córner Que no lo visteis vosotros Pero lo vi yo Ha entrenado Porque ha marcado los dos Los dos últimos goles de la liga Los ha marcado él Madre mía Que victoria Primero contra segundo Los dos que nos vamos a ver En tercera división Pues nada 1-0 Victoria del Porbe Sufriendo muchísimo Joder Qué rápido ha pasado la celebración ¿No? Pues nada No vemos el último partido El vídeo de hoy Porque madre mía Entré una vez a puerta Pero es que Podrían haberme cavado unos cuantos ¿Eh? Nos vemos en el siguiente partido No vemos en el siguiente partido No vemos en el siguiente partido La primera parte Vamos a ver Campbell Ahora Campbell Chufa Campbell Al palo Otro palo Ya van dos Madre mía Es imposible penetrar esta defensa Vamos, ahora sí que hay que acabar Vamos, vamos, vamos Campbell Vamos, Campbell Vamos, Campbell Nos salamos Rematamos Gol, gol, gol Por fin A la contra Macho Lo que ha costado Ajustar esta defensa Madre mía Ocho tíos defendiendo Cuando atacas en En estático Madre mía Campbell Menos mal que has llegado A ese pase Menos mal que amo También Ha llegado 1-0 1-1 Minuto 56 Menos mal Vamos para adelante Bueno, bonita cagada Y gol No me lo creo La cagada O sea, no me jodan No han llegado En todo el puto partido En todo el puto partido No han dicho nada Y el Evans No sé Hace un centro perfecto Venga Tomar por culo Este es el puto FIFA De esto Es lo que me jode El FIFA, macho No tienen ni una En todo el partido Y hacen eso Venga, hombre Hala, pues nada Empate, 1 minuto 60 Vamos a ver, amo Balón para Campbell Vamos, Campbell Tira a Campbell Gracias, Campbell Gracias No podía perder Contra este equipo De mierda, macho Que están todos Lo único que saben Es defender Ocho tíos, macho Ocho tíos en el área Casi No me fastidies Y que me vaya a marcar Un gol de este equipo Madre mía Bueno, 1-2 Minuto 77 Una falta Aquí al borde del área Va a tirar Colón Tira a Colón Buf Rozando el palo Campbell Campbell Por fuerza Campbell Tira a Campbell Gol La metió La metió Campbell Por fuerza Por obsesión Por potencia Ganó Campbell Este balón Y marca el tercero Sentenciamos ya el partido Menos mal 1-3 Ya era hora Final del partido ¿Vale? Estamos en la última Que va a tener El Old Dan Y ahí pita el final Se acabó Pues nada Victoria 1-3 Partido durísimo Pero durísimo Con un equipo Asqueroso De que solo juega A defender Ha tenido Una vez Una Una en todo el partido Porque el otro No cuenta Madre mía Pues nada Vamos para adelante Entrevisa Pues partido En este video Han sido 5 Vale Van a ser 5 partidos En los 3 Siguientes En este video En el siguiente En el siguiente Bueno No se que Estoy diciendo Vale Pues nada Lo vamos a ir dejando Por aquí Ya somos campeones De liga Aunque aquí no diga nada De que somos campeones Somos campeones De liga Ya Vale 25 puntos De diferencia Con el coche Este El Pratford Que son todos Los coches De igual a subir También Así que bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado Este video En el siguiente episodio Ya estaremos acabando La liga Hablaremos de una cosita Así que bueno Espero que os haya gustado Este video Nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós Adiós